Música Bueno, hola amigos de Youtube Soy William con otro de mis videos tutoriales Hoy vamos a aprender a hacer un bonito efecto de esta parte del fondo Blanco y negro, la persona blanco y negro Y a dejarle de color esta parte de aquí, la camisa y su pulsera Bueno, empecemos, lo primero que tenemos que hacer es duplicar la capa Aquí la duplicamos A esta capa le vamos a borrar todo lo que es la persona A modo de dejar solo la camisa y su pulsera Tomamos el borrador Elegimos un borrador sólido Y comenzamos a borrar todo Todo menos la parte donde esta la blusa Bueno, yo pausara el video Y ya regresare cuando lo tenga listo Una vez tenido esto Ya hecho completamente Vamos a Capa de fondo Vamos a imagen Ajustes Y saturación Aquí bajamos Aquí bajamos La saturación Y ya pueden observar que Nos da ese efecto De eso De eso Damos en OK Y si quieren Pueden ponerle un desenfoque a la foto Y nos vamos a Filtro Desenfoque Iris Blur Este desenfoque Son los nuevos que trae Photoshop C16 Que se pueden ir creando aquí Varios puntos de enfoque o desenfoque Desenfoque Vemos que por aquí está bien Damos en OK Ya si ustedes quieren guardar la imagen Solo dan aquí en fondo Y Merge Visibles Que es combinar visibles Damos Aquí Y ven que se combina Se forma una sola imagen Y aquí podemos ver el desenfoque Esta parte de aquí Esta parte es más enfocada Que este lado Para guardarlo damos Archivo Guardar como Siempre recordando el formato JPG Escribimos el nombre Y Elegimos la ubicación Y damos Guardar Y le damos Máximo Le damos OK Y listo Y listo Bueno amigos Eso ha sido todo Espero les haya gustado No olviden comentar y suscribirse Y también les quería Un saludo a mis amigos de YouTube Que algunos están siempre pendientes de mis videos Están diciendo como que es esto Y esto Así que vamos a ir paso a paso Y Nos vemos en el próximo video Gracias